¡Ay, ay, ay! ¡José Luis Dávila! ¡Como no! Soy para ti, porque el destino quiere que estemos juntos Porque mereces un buen hombre que valore, que nunca te haga sufrir Tú eres pa' mí, porque he soñado tantas veces con alguien así Una persona tan bonita y tan sencilla es lo que quise para mí Que estemos juntos, es lo que quiero yo Que estemos juntos, solos contra el mundo Siempre, siempre amor, que no haya nadie Que esté en el medio de los dos Porque no existe alguien que te amigiera tanto como yo Que hasta la vida diera porque fueras siempre muy feliz Porque me muero si llegas a sufrir Sentimiento, José Luis Dávila Soy para ti, porque el destino quiere que estemos juntos Porque mereces un buen hombre que valore, que nunca te haga sufrir Tú eres pa' mí, porque he soñado tantas veces con alguien así Una persona tan bonita y tan sencilla es lo que quise para mí Que estemos juntos, es lo que quiero yo Que estemos juntos, solos contra el mundo Siempre, siempre amor, que no haya nadie Que esté en el medio de los dos Porque no existe alguien que te amigiera tanto como yo Que estemos juntos, es lo que quiero yo Que estemos juntos, solos contra el mundo Siempre, siempre amor, que no haya nadie Que esté en el medio de los dos Porque no existe alguien que te amigiera tanto como yo Que hasta la vida diera porque fueras siempre muy feliz Porque me muero si llegas a sufrir Porque me muero si llegas a sufrir Que estemos juntos, solos contra el mundo unch de los dos